¿Te acuerdas en el altar? ¿Cuándo juramos hasta el morir? Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo de dejarnos ir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigue tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos, allá en el cielo yo te debé Juntos, siempre juntos Vivo tu vida, sigue viviendo, te esperaré Y ahora no tengo tiempo, solo te pido que seas feliz Recuerdas en el altar, cuando juramos hasta el morir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigue tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos, allá en el cielo yo te debé Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Juntos, siempre juntos Gracias.